hola qué tal cómo estamos bueno ya estoy aquí para hablaros de tools aquí primera temporada nueve episodios renovada por una segunda temporada no me extraña porque tal y como se ha quedado al final con un cliffhanger que madre mía en fin realmente hablar de una serie que me ha gustado tanto que tenía mucho hype desde el principio cuando ya supe que la iba a hacer silvestre el estalón que iba a ir de un mafioso que había hasta 25 años en la cárcel y todo el tema os he comentado muchas cosas se da mucho la turra en el canal tulsa king tulsa king tulsa king hablar de esta serie una vez que ha acabado esta primera temporada sin hacer spoilers es muy 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 difícil muy difícil porque el problema es que para moon plus todavía no ha llegado aquí a españa y entonces dicen que llegará a lo largo de este primer trimestre como ya os comento en el vídeo de mis series más esperadas que os dejo por aquí el enlace pero no sabemos si llegará en febrero llegará en marzo o a lo mejor se alarga y no llega hasta verano y ahí hay unas cuantas series guapas hay unas cuantas series guapas la de kevin corner de yellowstone que ya lleva cinco temporadas el spin-off de harrison ford 1923 que lleva su primera temporada de ocho episodios y sobre todo tulsa king es que vamos cuando cuando llegue aquí para moon plus depende cuando llegue ya está en marcha la segunda temporada prácticamente porque se empezará a rodar no creo que para verano me imagino en fin que os puedo decir de esta serie episodios además muy cortos el primero sí que es un poquito largo a lo mejor son 45 minutos pero los otros con créditos y todo 36 minutos al principio un breve en el episodio anterior y después en el episodio siguiente y los créditos o sea que los episodios puede ser que duren 32 minutos pero os puedo asegurar que en esos 32 minutos de los nueve episodios está todo bien explicado bien condensado y todo a su ritmo la serie para empezar a ver cómo se explicaría podríamos poner que los tres primeros episodios para haceros así un poco de miel en los labios sin spoilers los tres primeros episodios es presentación del personaje de twine manfredi más conocido como el general encarna por silvestre en estalon 25 años en la cárcel y sale de la cárcel y bueno y es miembro de una familia de mafiosos de nueva york sólo os hago esta premisa y por una serie de circunstancias lo mandan a tulsa que allí no hay nada en principio pero a lo largo de la serie veremos que sí que hay algo entonces básicamente es posicionar tal personaje en tío que hasta 25 años en la cárcel se tiene que enfrentar a nueva tecnología que si los móviles las tablets cómo funciona todo el tema tema de la pasta acostumbrado al tema en efectivo que si bitcoins monedas de estas de todo tipo de internet y todo el rollo este más o menos como si me enfrentara yo porque de bitcoin no tengo ni idea y básicamente es posicionarse un poco veremos un silvestre estalon en momentos muy divertido hay algunos episodios sobre todo los primeros vamos a poner los cuatro primeros episodios tiene claro un tío que está perdido un tío que está fuera de su tiempo por decirlo de alguna manera enfrentándose a una nueva realidad pues tiene muchas frases de aquellas divertidas de aquellas de sus películas tipo one line es y conversaciones muy buenas con un grupo de gente que se rodea al cual más valió pinto cuando llega tulsa y bueno y entonces empiezan pues ahí a preparar un poquito el negocio para la familia de nueva york y todo el rollo se la quita de medio por una serie de circunstancias que en el último episodio te las explica se ven se ve que es lo que pasó te van diciendo pinceladas a lo largo de la temporada pero en el último episodio se resolverá o sea si esta serie se hubiera acabado con esta temporada no hubiera pasado nada si no hubieran renovado porque queda más o menos bien cerrado al final lo hubieran tenido que modificar un poco pero la serie hubiera quedado bien pero bueno ahora no se han dejado un final abierto que yo más o menos sé por dónde tirará una vez que has visto la serie más o menos te puede imaginar qué es lo que va a pasar pero eso básicamente los cuatro primeros episodios es un poco de me estoy ubicando en un sitio nuevo cosas nuevas gente nueva y un poquito posicionando el negocio entre comillas porque no deja de ser un negocio de extorsión de la mafia y después los otros cinco episodios poco a poco se va convirtiendo en un tema más dramático por temas familiares de silvestre de stallón bueno de doyman fredding su personaje y después porque hay una serie de conflictos tanto con la familia que hay en nueva york como un grupo que hay en tulsa y sería la parda habrá escenas de acción evidentemente por decirlo de alguna manera adaptadas a la edad de silvestre de stallón que cuando rodó esta primera temporada tenía 75 años pero bueno tiene sus momentos buenos de acción tiene un momento en un episodio que me recordó a rambo last block la última película que hizo de rambo porque hay una escena un poquito salvaje por decirlo de alguna manera y la verdad que la serie no defrauda momentos de comedia momentos dramáticos momentos de tensión momentos divertidos acción lo que pasa es que la serie va a fuego lento yo digo o sea duran los episodios 32 minutos y le quitamos créditos y todo el rollo pero se lo toma poco a poco presentándote los personajes explicándote la historia cómo va el negocio cómo funciona cómo lo hacen y toda la gente que hay por ahí alrededor es que no puedo contaros nada más porque si no sería de estriparos la serie pero básicamente lo que os he dicho cómo está más o menos la serie enfocada y repartida y cómo va subiendo de tono hasta un final bastante espectacular es esto muy buena una buenísima yo os digo lo dije cuando hablé del primer episodio de tulsa king mis primeras impresiones que estallón era uno de los mejores papeles de su vida junto con el de rock y por lo menos para mí y según ha ido evolucionando el personaje en esta primera temporada lo confirmó no sé yo si llegará algún premio globos de oro o alguna cosita así un premio lo nominarán por lo menos una nominación pero yo creo que podría estar ahí aunque ya sabéis que yo el tema de los premios pero bueno que me haría gracia que el hombre ganara algún premio de esto es un globo de oro un emmy alguna cosa por supongo que esta serie la meterán dentro de serie de drama me imagino en fin ya sé que os dejo ahí como diciendo es que no nos has explicado nada es que no quiero explicar nada porque quiero que cuando llegue aquí la disfrutéis yo os puedo asegurar que ton hype y toda la turra que os di cuando dije ostras que va a hacer una serie de estalón y anunciaba que se estrena que se estrena que se estrena o sea a mí no es que me haya gustado es que me ha superado el hype me ha superado yo es que estaba loco por ver el episodio semanal loco y os puedo asegurar que ha ido la serie cada vez a más por lo menos es en mi punto de vista que he tenido oportunidad de verla y es alucinante alucinante es que es alucinante que no puedo decir nada malo todos los secundarios de los que se rodea el personaje de de doyman freddy es que están también bien porque hay algunos que son hay un grupo de tres o cuatro que son unos fricazos que ya veréis porque que con esos te ríes bastante después hay otros que son bastante chungos con un par de colegas con el que monta algún negocio y alguna cosilla también están muy bien que os digo sería 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 o sea ojalá ojalá que llegue pronto que llegue pronto para moon sky o que la compre otra plataforma yo que sé que haga lo que le dé la gana pero que llegue pronto porque en cuanto llegue y empecéis a verla volveremos a hablar de ella de tulsa guin y todo el rollo volveremos volveremos a hablar si hace falta pues yo no sé si en ese momento tengo la famosa cámara para hacer directos podremos hacer algo con un debate cada semana del episodio o no sé no sé lo que haremos pero alguna cosa tendríamos que hacer cuando estrenen finalmente aquí en españa tulsa guin porque es espectacular yo le doy un 10 o sea no le puedo poner un pelo que me ha encantado incluso la intro la música como estatus narrado buenísimas que es que no voy a ser no voy a ser crítico con esta serie porque es que no puedo no puedo habrá gente que a lo mejor me dice va un poco lenta no hay tanta acción en lo que la serie es lo que es y yo creo que está muy bien desarrollada muy bien planteada y estar honesta de 10 y hasta aquí no puedo decir nada más porque se me está calentando la boca y voy a empezar a soltar cositas y vamos a dejarlo aquí así que bueno ojalá que tengáis la oportunidad muy pronto de ver tulsa king porque es que vamos los pelos de punta os lo digo en serio a una cosa que se me olvidaba en el último episodio en el último episodio no es spoiler ponen una canción que todos los que habéis visto series en los años 80 os va a poner los pelos de punta porque es de una serie mítica de los 80 que además ha pasado por aquí por el canal y no os voy a decir cuál os dejo ahí un montón de high ya para que flipéis bueno lo de siempre dejarme comentarios del high si alguno lo habéis visto sobre todo gente que vive en eeuu o que tengan acceso a paramount plus aquí en españa por alguna circunstancia de alguna manera o en latinoamérica si también lo tenéis disponible comentarios ya sé que hay gente que me ha escrito y me ha dicho que ha visto los cuatro primeros episodios y que le están cantando pues preparados preparados porque ahora empiezo lo bueno o sea si os ha gustado los cuatro primeros a partir del quinto hasta el nueve vais a flipar y todas esas cositas a la ella sabe que los likes son importantes para que el vídeo se vaya compartiendo suscribiros y todas esas cositas y si os fijáis abajo abajo donde está la descripción del vídeo y todo el rollo puesto un botón nuevo los de youtube que sale un corazoncito con una s y eso por si queréis colaborar con el canal como ya os comenté en el vídeo de las de las series del 2023 y así bueno pues también puedo yo ir adquiriendo material que me hace falta una camarita un poquito en condiciones para hacer directos y así lo pasemos un poquito más divertido y ya no os doy más la turra nos vemos en un próximo vídeo hasta luego